Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal, vengo con una compra semanal Semanal no es, pero bueno, puede pasar por semanal El Lidl, porque además que últimamente pues estamos comprando mucho a Torre Y realmente iba a por pan que ya no tenía nada y este pan de Lidl me encanta, ahora os lo enseñaré Me flipa y está genial de precio también Y bueno, pues ya he visto cositas que me hacían falta y todo y al final pues he hecho una compra grande Así que nada, hay ofertitas, hay cositas nuevas, así que si quieres verlo pues quédate Bueno, voy a empezar por la compra, son dos compras porque las he hecho por separada Una con cositas para un vídeo que no voy a hacer spoiler, que es un vídeo que vamos a hacer probando comida X comida, ¿vale? ¿Te imaginas cuál puede ser? Déjamelo en los comentarios a ver si adivinas cuál puede ser Y luego esta compra ha sido 86,30 o una cosa así, no sé El caso, voy a empezar a deciros cosas Voy a empezar por el congelado Que de congelado he cogido esta tarrina de helado de salamelo De salamelo De caramelo salado, que la voy a guardar ya porque se está derritiendo Estaba de helados arrasados Mira que iba a por los helados de turrón y nocheolata No había ni uno, estaba arrasado todo, no había nada de nada Y nada, pues he cogido este Y luego uno de almendrados de estos Que creo que nunca he probado este en concreto Pero bueno, a mí los helados me gustan todo Esto de helado, que yo me hubiera cogido más Pero si os digo que estaba arrasado Luego he cogido el bacalao que estaba de oferta He cogido dos porque con uno no comemos para una cenita Y luego he cogido también dos de los filetitos de tabatún Que me gustan a mí mucho, que son congelados también Y he cogido dos porque igual con uno pues no comemos Así que dos, voy a guardarlo y vuelvo Y ahora sí, seguimos Bueno, he cogido estos yogures que eran novedad Por lo menos en mi líder no estaban Que son de alta proteína Sigue sin estar el chocolate que todo el mundo dice Que está súper bueno el pudín ese En mi líder no están Que lo vamos a hacer Así que me he cogido estos yogures para probarlos Porque a mí estas cositas, pues bueno Me llama la atención, no soy muy yogurtera Pero me apetece siempre pues probar cositas de este estilo Uno que es de cereza y arándanos Otro que es de frambuesa y granada Y por último uno que es de melocotón y naranja Vienen individualmente Se supone que son bajo en grasa y alto en proteína No tengo ni idea Los voy a probar y os contaré a ver qué tal Pero vaya, tienen buena pinta Y malos no creo que estén Y nada, vienen individuales ¿Vale? Así que bueno Pues yogures Luego he cogido unas cebollitas de esas chiquititas Moradas He cogido una bandejita de paraguayo Que también estaban de oferta Que tenemos que poner a los precios Porque los tickets de líder últimamente son súper raros Te ponen como el precio arriba Luego el descuento Tienes que hacer la cuenta Es un follón Es un follón No te viene el precio especificado Así que veremos a ver Pero bueno He estado dando oferta a la bandeja Y la he visto bien de precio Y los paraguayos a nosotros nos gustan Luego he cogido esto por primera vez Esto no lo he probado nunca Las tiras estas de pollo Yo compro de vez en cuando Las de Mercadona Que están genial Y estas también tienen un 97% de pollo Pero estas son como más grandes Trozacos así de pollo Tienen muy buena pinta Bueno, ideal para ensalada Ya os contaré Yo ahora me estoy haciendo Para cenar bastantes ensaladas Siempre acompañada de un caprichito ¿Vale? En plan ensalada en una fajita Ensalada y a lo mejor salmóncito Ensalada con quinoa Ensalada de lo que sea ¿No? Y luego siempre lo pongo Como un acompañamiento así Como que me apetezca un montón Y bueno Pues esto para ensalada Tiene que estar muy rico Tiene muy buena pinta desde luego Por supuesto Las pechugas de pollo Que siempre cojo cuando voy Estas de jalapeño He cogido dos Y luego dos de fina hierba A mí las de jalapeño Me encanta Porque tiene un toquecito así Un poquito picantito Y están riquísimas Y también tiene un 97% de pollo Si es que es un dato Que a vosotros interesa Para que lo tenéis Luego de lechugas Que ya me había quedado sin nada He cogido La variada esta Que es como más tiernecita Y la de espinacas baby Que me encanta Me encanta la ensalada De espinacas baby Y yo lo que hago Es ir mezclándola Cojo un poquito de aquí Un poquito de aquí Y está muy rica Porque a mí ya La iceberg La roma y tal Ya es que me están Aburriendo mucho Así que La mezcla Luego de queso He cogido El de trufa este Así que me encanta Que también se lo pongo A la ensalada Está riquísimo Probarla Y ya me contáis Y el gouda este Para los bocatas y tal Que bueno Está muy bien de precio Y mirad todo lo que trae De lonchas Está bien Uno de griego Natural Que es que Es que los yogures De líder Están todos muy buenos La verdad es que Están muy ricos Es que No tiene nada que envidiarle A marcas Caras Uno de cuscús Hace muchísimo Que no como cuscús Pero muchísimo De hecho Tenía un paquete Ya empezado Y lo tengo que tirar Porque estaba malo Ya sabéis que yo Antes pues no comía Ciertas cosas Ahora como de todo Y He vuelto a comer cuscús Porque a mí El cuscús Me encanta Y los niños también Se lo comen muy bien Se lo comen Tanto en calentito Como en frío Como incluso a un guisito Se lo puedes poner Y queda genial Hola ¿Ya venía? No toque la cámara Haz un calor aquí Que me estoy asando Bueno Tengo que ir a chiquitilla No le de a la cámara Por favor Que se cae No, no, no No toque Bueno De kiwi He cogido Dos bandejitas Estos kiwis Estos son los dorados Los gold Están riquísimos Y estaban de oferta A 1,99 La bandeja El kilo salía Tres y pico Salía el kilo Más barato Que los verdes normales Y es que estos Están buenísimos Así que me he cogido Dos Pues esos kiwis Están súper ricos De verdad Probadlos Si no lo habéis probado Porque es que Es otro nivel de kiwi ¿Vale? Lo que pasa que es verdad Que son súper caros He cogido Este que tiene 12 hamburguesas Que está súper bien Es un pack ahorro Además estaba De oferta Y además Con un cupón Del 25% Si no me equivoco Así que Súper bien Luego llevo Las patatas Que también tenía Un cupón Del 25% Luego he cogido Unos croissants Estos son de los que vienen Sin nada para rellenarlos Que A los niños de vez en cuando Para desayunar Les gusta mucho Tostadito Con jamón y queso Y les flipa Y como ahora vamos Cogiendo Unas semanitas De vacaciones Pues para comernos Los padres también Con mantequita Mermelada O lo que sea Pues hemos cogido La bolsita También hemos cogido Los bizcochitos Hechos al huevo ¿Vale? Que son de estos Que son con azuquita Que se usa Para el tiramisu Están riquísimos Y por último Ya así de porquería Hemos cogido Las galletas estas De la patrulla ganina Esto lo ha cogido Mi marido Esto hace cosas Lo ha cogido Mi marido Pero bueno Lo ha visto Y es que a los niños Bueno sobre todo a Leo Le encanta Y le encanta la galleta Le encanta la patrulla ganina Luego he cogido El gazpacho Este fresco Ponía novedad Yo no sé si es novedad Yo siempre he visto El gazpacho Pero ya no recuerdo Si era solamente El García Millán O este también No lo sé La verdad es que creo Creo recordar Que no lo he probado Tiene un color Como muy apagado Pero bueno Lo probaremos Y os contaré A mí ya sabéis Que me vuelve loca El gazpachito Fresquito Del Mercadona Que está buenísimo Que viene así también En bote Y ya os contaré Este que tal Pero bueno Pinta tiene No se ve que tenga Así grumo Ni nada Así que ya os contaré También he cogido Una lata De atún En aceite de oliva De estas grandes Y iba a coger Mejillones De los frescos Que ya sabéis Que los del líder Solo son los que me gustan De los frescos no De los congelados Que vienen con media cáscara Con media concha O sea Está buenísimo Y estaba arrasado Es que no había Un montón de cosas No había helado No había eso Faltaban un montón de cosas Pero bueno Carne también había Súper poca En fin Pero bueno La gatita Tú la hemos cogido Hola que tal Los panecillos integrales Que era por lo que realmente Iba Que de verdad Mira aquí tengo Medio un pescado Que le he trabado a Vega Que eso es otra cosa Y a comprar Con el niño Es No saber lo que estaba haciendo Yo no sabía Lo que estaba haciendo En ningún momento Es Súper agobiante Pero bueno Mirad el bollito Como es por dentro Es que si mirad Tierno 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 Y como os digo Congela genial Yo los congelo tal cual Y en nada En 10 minutillos Ya lo puedo abrir por dentro Los tuesto La frídera de aire Del líder Y están divinos No se quedan secos No se quedan duros De verdad Recomendadísimo Y estos panecillos Estaban 10 a 1 euro Así que he cargado Porque Esto es bueno Yo no he cogado Tengo para Una semana También También tenía Un cupón De la bebida Esta De arroz Y nueces Esta bebida De aquí Bueno en realidad Era para cualquier Bebida vegetal Yo quería La de avellanas Porque ahora Va a ir por la de avellanas Vale La del mercado En la que está Súper buena Pero en mi líder Por lo menos No la hay sin azúcar añadido La había con azúcar Y yo Ya el café Con cosas tan 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 dulces No me gusta Entonces la he cogido Esta que si estaba Sin azúcares Que digo yo Que también estará buena Es igual Pero con nueces Arroz y nueces Y cero azúcares añadido Y estaba la segunda Con el cupón Al 70% O sea genial Muy bien He cogido solamente dos Porque no las he probado Tampoco quería comprar una cosa Sin saber si me la gusta Pero dos si que me he cogido Vale Había Sin azúcar Había de almendra De arroz De avena De soja De todas Menos de avellano No sé si es cosa De mi líder O en general Pero bueno Yo creo que esta Tiene que estar muy buena también Luego he cogido Un rexona De estos Que me hacía Falta Vale Un desodorante De este Que me encanta Y Atención Atención Esto es culpa De Carla Wonderland Porque es que a mí También me hace picar La gente que yo sigo Vale Yo a Carla la sigo Porque me parece Un encanto de chica Y Súper agradable Súper Normal como yo Y eso Y siempre pues recomiendo Un montón de cositas Igual que yo Que le gustan Y tal Y Recomiendo esto mucho Y yo he picado Habían Quedaban dos O sea No os digo nada Y os digo todo Es un hidratante Bifásico Spray solar De protección 50 Plus No sé si se dice así Enriquecido con glicerina Y resistente al agua Pone a agitar Antes de usar La verdad Huele muy bien Ni lo he abierto Ni lo he olido Ni nada Yo he confiado Ciegamente En su palabra Y como ahora voy a tomar El sol Todos los días Voy a estar en remojo Todo el día Pues con este Y con El de los niños Que tengo Varios de 50 Voy tirando Porque yo me he hecho De 50 Y me pongo morena Bueno me pongo Más o menos morena Pero sí Tampoco es que yo Tome mucho el sol Porque no me dejan Pero bueno Pues eso Me he cogido este Ya tengo Protección solar Entre estos Ofertas que le he cogido A los niños De la segunda También Al 50 Y tal Tengo ya crema solar Bueno Para todo verano No no Porque aquí gastamos mucha Pero casi Así que nada Y luego Mi querido esposo Ha cogido cerveza Para ir Porque empieza las vacaciones Así que A él le gusta mucho La cervecita Es que la beba diaria Unidad Pero ahora para su vacaciones Se ha cogido esta Que supongo que es la La que le gusta Yo es que de cerveza No entiendo Había cerveza Me gusta Con limón O la de esperado Que es como con tequila Y para de contar No soy muy serio de cera Pero bueno La del limón Y eso sí Pero esta a mí No me llama nada la atención Y esto junto Junto con la comprita Que tengo aquí Que no la voy a enseñar Porque si no voy a hacer spoiler Que es para un vídeo específico A ver si la adivináis Pues esta es la compra Que he hecho ¿Qué os parece? Yo creo que está Más o menos bien Pues bueno Llevo un picoteo Cosita de capricho Cosita sana Y había cosita de bazar Había ropa Había un montón de cosas Pero mira Iba a acompañar Y no me podía poner A pararme A esas cosas Demasiado que he comprado esto Demasiado Pues nada más Esta ha sido la compra Que te traigo Déjame en comentarios ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí No sé decirte Todo Déjame tu like Tu comentario Suscríbete Si no te has suscrito Porque aquí hay muchos vídeos Que bueno Que te pueden interesar Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao